muy buenas amigos bueno pues ya estamos aquí de nuevo con dragonari ya he vuelto a recargar todas las ganancias de estos últimos días y vamos a ver si puedo conseguir el quinto dragón raro vamos allá vamos a ver lo primero que tengo que hacer es intentar conseguir un ember raro y a ver si con estos 50 aceite me los dan vamos allá aquí lo tenemos ya tenemos el ember raro que me faltaba y ahora vamos a por el dragón vamos a irnos aquí vamos a irnos a rarezas vaya me falta aquí algo me falta aquí algo no me salen los raros chicos qué pasó aquí esto sí que es extraño vamos a irnos a cartas vale aquí si están a perdón 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 siempre pasa igual claro cómo van a estar los raros y los raros no se mezclan vale bueno aquí estamos entonces vamos a mezclar estos dos que serían este de 23 26 31 este y este que solo tienen una mezcla de acuerdo que son los raros perdón son los poco comunes con el ember raro y 140 con eso ya vamos a tener el próximo dragón y bueno si me va a salir elemento 100% aire que lo que tendré que hacer es venderlo pero los precios están tirados vamos a ir al nido vamos a eclosionar y mañana tendremos ya nuestro dragón raro mientras lo único que podría hacer bueno aparte de que me faltan un par de misiones de aire de acuerdo sería en el marketplace poner a vender ese dragón pero fijaos los precios que tenemos pero bueno intentaré e intentaré venderlo a ver género no perdón rareza raro 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 y aire vale pues fijaos los aires están un poquito más caros vamos a venderlo por 47 con 50 no a ver si entra vamos a irnos a mis dragones vamos aquí eso es y tendría que vender este bueno primero voy a terminar esto que si no me voy a quedar sin el dragón el dragón sería este y me va a salir otro igual vamos a reclamar vamos a continuar vale luego terminamos la última que me queda pero mientras vamos a intentar poner ese en venta entonces este de acuerdo vamos a venderlo por 47.5 voy a poner el código de doble factor y lo ponemos en venta a ver cuánto tarda en en venderse vale ya me aparece ahí como que está listado y si nos vamos al juego y nos vamos aquí a barra acá bueno sigue sigue estando aquí es decir está listado pero como no se ha vendido parece que puedo seguir jugando con él mientras a no ser vamos a salirnos vamos a salir a entrar a ver voy a volver a entrar vale vamos a irnos aquí a cartas vale aquí ya parece que no no aparece es decir que en la cueva en barraca ahí está ahora sí ahora sí me cuadra más bueno pues vamos a utilizar este de aire y vamos a seguir con el equipo de 5 claro y vamos a irnos a misiones en ver aire y jugar que me queda una por terminar hoy vamos a ver y nada esperar que se venda rapidito y comprar ya a ver si a ver si me lo decís en los comentarios que debería comprar uno de uno de aire no uno de tierra uno de hielo o uno de planta cuál sería el que me puede venir mejor para montar el equipo tened en cuenta que es que tengo dos también de fuego que también podría vender uno y coger otro de que no fuese de fuego eso habría que mirar lo también pero por el momento bueno pues creo que ya las misiones diarias las tengo hechas si nos vamos aquí ya tengo los mil aquí está esto vámonos para atrás vamos a ver las cartas están ahí todas vale y ya está ahora lo que falta es eso que este se venda vamos a actualizar por si se ha vendido no creo pero bueno si nos vamos al a ver este es el 185 228 a ver si sale el número un raro de aire aquí lo tenés vale bueno pues está ahí el primero después de este que no le han subido el nivel por un céntimo yo creo que me comprarían este no no serían tan tontos de no coger este aunque bueno pues este puede tener bueno aquí tienen peor y este es que yo creo que es mejor que casi todos los que hay ahí vale tiene 37 de defensa vale 31 aquí también y ese sí tiene 30 pero tiene uno menos y ese tiene dos menos solo de ataque pero es que lo que interesa es que cure y que defienda así que creo que es interesante además este si veis tiene dos este 3 este 3 también vale bueno pues a ver si si nos compran nada más era todo por hoy así que nos vamos hasta el próximo vídeo chao